este es nuestro producto que es producto del resultado del proceso de descomposición de lombriz de tierra del compost maduro lo transforma en este material fino y bien bonito que se llama humo de lombriz el humo de lombriz es lo que se califica como una adenda agrícola qué significa eso eso significa algo que tú agregas en poca cantidad es el equivalente como a la comida a la sal en la comida la salsa china ahora en el momento que la abusas de ella puedes tener un problema como lo ven tenemos tres presentaciones un embudito chiquitito un litro y medio y aquí hay ocho litros entonces qué tiene esto de relevante y por qué se puede usar para tus plantas y cómo lo usa para tus plantas me gusta mucho la presentación de embudo es una presentación que es un poquito porque realmente esa es la sensación que le tenemos que dar al producto imagínense que el humo de lombriz es como el caviar no te compras una cubeta de cinco balones de caviar de compras un poquito entonces tú no necesitas más que una tapa de embudo por pote por planta semestralmente trimestral en el caso de plantas que son verdes florales o frutales trimestralmente porque esto lo que va a hacer es que al agregar la superficie del suelo y tú le echas agua con le echas agua el agua le exhibe a los nutrientes y lo lleva a la raíz de las plantas aparte que también activa los microorganismos y microorganismos que se dan en el humo de lombriz que ayudan a establecer relaciones biológicas con las raíces de las plantas y mejorar las condiciones de crecimiento pero es algo que se usa muy 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 poco en el tema jardinería y eso también es bien poder transmitirles a ustedes que es un producto bien bien limitado porque nosotros nada más tenemos una cosecha cada tres meses esta cosecha que va a estar disponible a partir de ahora en el local de san francisco es el resultado de octubre noviembre y diciembre del 2020 nuestra próxima cosecha ya va a estar a finales de marzo por diferencia por ejemplo de planta feliz planta feliz reacciona bien rápido tú vas a ver tu planta nuevos crecimiento estimulación en la producción de flores estimación de producción de fruta pero en el momento que suspende la aplicación de planta feliz la planta también así mismo deja de producir como debería en cambio esto no esto a medida que lo usas se acumula en el tiempo si bien no te va a quemar la planta si abusas del producto del humo de lombriz puedes causar que el sustrato se vuelva demasiado denso y se compacte y te dañe el crecimiento de la planta así que esto así que ya saben está a disposición de quienes locales san francisco nuestro más limitado producto que es el humo de lombriz cernido cosecha 2020 el humo de lombriz grueso se está usando para hacer la mezcla de electrum esa es la diferencia que hace el electro tan especial electrum ya viene con humo de lombriz pero no usamos el cernido usamos el grueso porque en nuestra fórmula el grueso añade más bolsillos de aire que permite que la planta crezca mucho mejor y esta es una versión que ustedes nomás van a usar como sal en sus propias una tapita en cada planta una vez cada tres meses si es fruta no floral una vez cada seis meses si es la más eterna si son horquillas o bromelias escribanlos porque eso es ahí en el otro postal y nos vemos por ahí